Pues este tema que ya había salido, pero que hoy se lo vamos a dedicar a la banda, ¿verdad? Porque es un tema remasterizado, es un tema que lo hicieron con mucho cariño porque a veces ya no sabemos ni qué, pero esta rula, ¿cómo me gusta? Se llaman los jinetes, los jinetes con estrella. Este tema se llama los jinetes con estrella para la banda, para bailar en esta noche, sí señor. Cumbia. Cumbia. Vamos a bailar, qué bonita cumbia, al ritmo, guepa, para Barbie, que ya llegó la luchichona. Cumbia. Cumbia. Tema nuevo, todo nuevo. Para mí, a por Laura, a por Juan. Estrellas azules. Toda la banda. San Pablo del Ponte, niños sin amor. Bailes atrevidos, repite. Repite, repite, chulros del alto. Arnalitos del barrio. Pesallas. Marrujo sonido. Luchichona. Dale, dice mi compadre. La combinación perfecta, Melito, Piston, Pedrito, Pérez. Publicidad de Scar en Puma. Luchichona. Hice con la voz del robot. Mi chapaco, chapaco de la 12. Arturo Chico. Chico Voces. El señor Altair. Su amor, Daniel Aluki. Luchichona. Hice con el super saiyajin. Venga la crejidama. Amén. Indios, forebos, chapacos, criaturas, rolas. Chico. Noche la banda de San Padrito. Luchichona. Esa noche es conocido de San Miguel. La voz del Guali. Pajarito. En mi bote. En mi bosquita de Cochis. Chacha suave. Chacha sangre. El grito gitano. Anapoli, Boslu, que madrazo. Todos los supremos. La banda popoyas. Desde Cranjales. Olia, Grace y Cocodrilo. Siempre entrepidos. Fimbo, camarón. Miran, conan toda la banda. En el sonido del futuro. Entre calles y avenidas. Luchichona, el perro de las caminas. Para el Roger. Primos sabrosos. Moluqui, hueva. Esa noche. Conquistar. Todas las bandas sonidas. La banda de futuro. La TFC. Choran, Jatepe. Chachayiles y Zoradores. Chabacos locos. La bella USA. Primos y jarochos de la USA. Hermanas Vera. Tíñol, Luqui. Richard de Santillén. Mati Martícle. Otis, Trace, Pancho Loco. San Miguel Espejo Futurazo. En el sonido del futuro. Fetting, making. Forever. Y a Poli Gotanques de Guerra. Cotojado. Todos tres cruces. Conquista. La voz de los niños. No, 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 no. Paco. La chorro. Sacó Lupita. La Zaragoza. Lo que es estar con el cambio. Con un sub tres centívoras. Ese burrito. El concho. Tacato. Pedrón. Amigas. Forever. Salomé. Son pequeña Lupita. Su canalita ofendía. El pequeño Natal. La banda de San Isidro. Mi compadre Jack. Y toda la TFC. No quizás. Eres el perro de todo Puebla. Capitán. La gente de San Gregorio. Sopa. Sí señor. El mojarrojo rojo. Siempre rándope. Hasta morir. Si, si, si. Esta es la isla. Que venga el jame, jame, jame. Amén. 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 El pinche Mabel es de Calera Esa noche Esa noche No quisiera ser el más famoso y poderoso Cocodrino, Sobremos, Cruz Malditos escuadrones de las siete Pío, José Para el Jons, el Javier Vendejez, Cabezón Fénix, Voyo Para el famoso Jirapal La maldita Josefina Atrevidos Miran, Camarón, Chapan, Charal Con disentismo Toda la banda del barrio de San Nicolás El sonido del género Ati Martínez Dale bonito, guitarra La cumbia La voz del boom rap El inmortal Sí señor Todos los santénicos, sonido, magia Y el concho, mi El oso Con perra Si corten Y uno canchi Ayer el gabacho Con el boom rap El sonido del fútbol Dale sonolábigo Buena música Malditos forreres El pollo, el negro El jori, el chute El pollo, el chupa El poder, el nero, el grope Tito, el nero, el sofi Yandito Alba con yazo Cumbia, cumbia, cumbia El nero, el sonido del fútbol Esa noche Maldita mencindor El club Arranchitos da La clave del sabor Tadeo, el famoso Calante Javier y Diezgar San Juan Guadalupe El club Convitos con chiles Siempre el saiyajin Yo soy el super saiyajin Yo soy el super saiyajin Parren de bailar La banda sanjosa Acabe de vigar RH de 41 Perrosquiz Mule, Mito, Mule, Pato, Caparón Luz, 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 Luz Dicen Dicen Ya se va Todos los pocos moventes Yolanda ricochea Güero perico se va Banda, Bolígui, Unito També No payaso Varios presumidores El fregón de los sonidos El barrio 13 El Morris, el nero El pelos, la lito El Kisipur y el coras presente Si señor